El kata es la danza de karate, hemos tenido primero esta disciplina, después hemos tenido los fierros y volvemos también al karate, pero ahora al kumite, lo que significa el tema del contacto, la pelea comúnmente llamada. Estamos con Alexander Hernández, él también se prepara para el selectivo este sábado, 31 de enero, y aquí está con nosotros para poder, nos pueda comentar con respecto a ello. Alex, como te suelen llamar los amigos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, tranquilo, preparándome ya para el selectivo del día sábado. ¿Haces danza porque el kumite es recibir? Sí, hacía un tiempo un poco de danza contemporánea. Pero ahora quieres más la adrenalina, el tema del contacto. Claro, ahora lo que hacemos es sacar un poco más de fuerza, potencia, todo eso. Ahora, coméntanos, aquí estaba John y nos decía la cantidad de cupos que tienen en la danza para poder clasificar al Panamericano en Canadá. En tu caso, por disciplina, si entras a los Panamericanos, ¿cierto? Claro, entramos a todos los juegos, mayormente a todas las competencias. Justamente después del selectivo tenemos un Open que es en Egipto y de ahí ya lo que es lo que vamos al Panamericano. O sea, ¿tienes dos opciones de poder clasificar? No, 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 simplemente es un Open, es un torneo abierto donde nosotros podemos fogearnos un poco. Ah, previo. Previo a los campeonatos que tenemos, como el Panamericano, el Sudamericano. ¿Cuántas peleas deberías hacer el sábado para poder quedar entre los cuatro primeros, digamos? Unas cinco peleas. Cinco peleas. Cinco peleas. ¿Cuántos participantes hay en tu categoría? Ocho. ¿Ocho participantes? Ocho. Estamos hablando de que tienen casi todos el 50% del boleto. Claro, somos ocho, pero entre los ocho entramos cuatro y de esos cuatro peleamos entre todos. Y de ahí ya se saca más o menos quién es el titular, quiénes son los suplentes. Y de eso ya, después el entrenador ve las características de cada uno y los lleva a dos o posiblemente a uno. ¿Y cómo te ves de aquí al sábado? O sea, ¿cuáles son tus aspiraciones en este selectivo? Pues llegar, estar dentro de los cuatro primeros. No, no, aún no, bueno, no pienso en el primer lugar, pienso en dar buenas peleas, cada una de ellas, para poder, pues no, estar, sentirme yo que sí puedo integrar. Sin duda. ¿Quiénes son los más complicados, entonces, en tu categoría? Hay uno, que es este, exactamente me acuerdo su nombre, pero le decimos Piedrita. Ah, Piedrita, o sea, Piedrita por lo duro que es, entonces ese es el más complicado para poder. El más recio. El más recio para poder, tú estás acostumbrado a conseguir títulos, ¿no? En el 2013, en el 2012, selectivos nacionales, o sea, sí sabes lo que es poder ganar torneos, estar presente en los rankings nacionales, ¿no? Exacto, claro, sí, ya tengo, por lo menos tengo un poco de experiencia en eso, en, 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 de repente, este, en cada, en cada tope, ¿no?, sentir ese, este, adrenalina, pues, ¿no?, controlarla a veces cuando es necesario, ¿no?, para poder sacar un punto y, y llegar a, al, a, pues, ¿no?, a la meta que uno se, se dispone en ese momento. Ahora, por lo que entiendo, tienes una agenda recargada, nos contabas de Egipto, eh, ¿qué otros torneos más tienes en el año, a qué, a qué apuntas? Tenemos como cuatro, cuatro open, que es, este, a Egipto, a Francia, después a Las Vegas, y el último, exactamente, no me acuerdo, pero, eh, iremos a todas ellas, pues, ¿no?, para poder, eh, fogearnos, como te, como te indiqué, y tratar de hacer un, un buen campeonato. Alex, ¿está confirmado que participas en estos cuatro abiertos? Sí, ajá, exacto. ¿Y en el nacional? En el nacional, pues, este, eh, que es a fin de año, también, pues, ¿no?, dependiendo del metropolitano, eh, cómo queden los resultados. Ha sido primer lugar en la Copa Presidente en lo que respecta a Comité, ¿no? Exacto, en, este, en lo que es este abierto open, ¿no?, eh, ahí sí están todas las categorías, ¿no?, de más 84 hasta menos 60, ¿no?, todos los que quieran ingresar, y, pues, era una pelea súper difícil. Porque yo para, me disputé el primer lugar con un no más 84, que por lo menos es el doble de mi tamaño. Guau. Y, pues, tuve la habilidad, ¿no?, ya ahí te concentras y buscas la estrategia, la táctica, donde para poder tú sacar por lo menos un punto, fue, fue mi logro en ese momento. Eso es lo importante, ¿cuál es la modalidad de pelea que tienes tú? Eh, es un poco más a la defensiva, más táctico, ¿no?, trato de, de, de ver primero qué es lo que tiene él para yo poder, eh, contraatacar o, o atacar en ese, en ese, en ese, en ese. Alexander, ha sido un placer, gracias por estar con nosotros, suerte, éxitos en lo que corresponde a este año, estos cuatro abiertos, a estos cuatro viajes importantes, y sobre todo también a lo que ya tenemos aquí a la vuelta de la esquina, que es el selectivo para el día sábado y lo que venga también en el plano nacional. Un placer como siempre. Igual. No, al contrario. Mi gracias, entonces. Todos. Todos.